Transitamos todos los días que vivimos en esta zona metropolitana, no le interesa saber de quién o a quién le corresponde podar el camellón, quitar la basura, que sirva la luminaria, que se arregle el bache. Los ciudadanos del área metropolitana lo que quieren es tener servicios públicos adecuados, convenientes, no solamente en tema de limpia, de poda, sino también de seguridad.